Un fuerte incendio ocurrió en un aserradero localizado en el municipio de Ciudad Guzmán. Los hechos ocurrieron este sábado sobre la carretera libre Ciudad Guzmán-Colima, a la altura del kilómetro 5, donde comenzó a salir una gran cantidad de humo de entre varios troncos de acerrín que estaba acumulado en el sitio. Al lugar se presentaban los bomberos de la región sur y de Protección Civil del Estado, quienes se sumaron a las labores del combate del siniestro. No se reportó de personas lesionadas, pero la arteria fue cerrada parcialmente a la circulación, para permitir las maniobras de los cuerpos de emergencia. Para Noticiel.mx, Antonio Neri. Nueve de cada diez accidentes son por fugas de gas. Bitwo Electronics es un detector de fugas de gas. Protege a tu familia por tan solo 699.